En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la composición de la mesa que voy a presentaros para que sepáis las personas que están sentadas conmigo. A mi derecha tengo al señor Mosen. El señor Mosen viene en representación de la empresa, que vamos a hablar hoy sobre el tema de este proyecto ilusionante que queremos hacer en San Roque, en la zona de Torre Badiaro, en lo que le llamo el entorno de Cala Sardina, para un proyecto de un hotel de seis estrellas con la respectiva suite y una urbanización residencial que tanto el ayuntamiento como la empresa están muy ilusionados de que este proyecto se pueda llevar a cabo. Como en los últimos días ha habido algunas reflexiones y algunas manifestaciones en los medios de comunicación, pues me alegra mucho de poder tener hoy aquí a los representantes de este gran proyecto para que ellos mismos puedan expresar la meta o el objetivo que tienen para llevar a cabo este proyecto en nuestro municipio. Decía que a mi derecha tengo al señor Mosen, también a la señora a mi derecha también de la familia Mosen, también en representación de los empresarios. A mi izquierda tengo al señor David Burrieza, que es el abogado que representa a esta empresa. Y más a la izquierda tenemos al señor Roberto Cariño, que también tiene algo que ver con este proyecto, que después le presentará cuál puede ser o cuál va a ser su objetivo dentro de este magnífico proyecto. Yo quiero agradecerle que estén hoy aquí en San Roque para que ellos mismos puedan expresar su ilusión que tienen por llevar a cabo este proyecto tan importante y espero que se quite todas las dudas que algunos puedan tener con respecto a este proyecto tan interesante. Para ello, primero le voy a pasar la palabra al señor David Burrieza, que va a hacer un manifiesto público de la intención de esta empresa y cuáles son los objetivos. Quiero presentarme como miembro del equipo, que parte de él sería aquí presente, del proyecto que venimos a presentarles. Lo que venimos a anunciar es un acontecimiento ilusionante tanto para todos los vecinos de San Roque como para las empresas que pretenden realizar una importante inversión en la zona que repercutirá de una manera significativa en la economía del municipio en general y la trascendencia social de la misma. En primer lugar, y antes de entrar en los detalles concretos del proyecto, queremos agradecer al justísimo señor Fernando Palma, alcalde de San Roque y a toda la corporación municipal el maravilloso trato recibido y la amabilidad que nos han brindado al escuchar nuestra propuesta, ya que sin esta predisposición favorable para examinar y valorar las ideas que pueden beneficiar al pueblo de San Roque no hubiese sido posible iniciar los trabajos que motivan esta presentación a la prensa del proyecto que nos ocupa. Este proyecto del que estamos hablando no es otro que el de construir el primer hotel de seis estrellas en toda España junto con una importante urbanización de alto standing de aproximadamente unas nueve villas de lujo. Creo que este anuncio basta para justificar la expectación que se ha generado a nivel mediático, ya que las importantes consecuencias económicas que ello conlleva, como la inversión económica directa en la zona, la creación de empleo directo e indirecto, el efecto multiplicador de la inversión, la creación de empresas secundarias que satisfagan las necesidades de los servicios creados, entre otras, quedan menguadas por la importante trascendencia social que todo el proyecto representa. San Roque será el primer municipio de España y probablemente el único durante mucho tiempo que avergará un hotel de seis estrellas, es decir, una construcción de lujo que dispondrá de unos servicios y unas prestaciones de inigualable calidad y que atraerá a una clientela de primer orden y que hará de este pueblo un referente del turismo de lujo y lo elevará a una posición más elevada de la que por méritos propios goza actualmente entre los municipios españoles. El hotel constará de 60 suites y 180 habitaciones y no pretendemos dar una lección ahora de los servicios que presta un hotel de esta categoría, pero como apunte basta decir que todas las suites ofrecerán, entre otros muchos servicios de alta calidad, un servicio de mayordomo, 24 horas, chofer particular, con coches de lujo propio del complejo, etcétera. Todos son tratos especiales. De la misma manera se prevé la construcción de un restaurante de gran fama mundial así como de una discoteca muy exclusiva, única en España, dentro del complejo. Vamos a establecer un servicio de helicópteros entre el hotel, o pretendemos establecer un servicio de helicópteros entre el hotel Málaga, Marbella y Gibraltar y otros destinos que hacen que este hotel sea diferente y muy exclusivo. A mi izquierda tengo a mi compañero Roberto, que es parte del equipo y es encargado de todo lo relacionado con esta área de servicios, al cual voy a dar paso a continuación. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Roberto Cariño, soy parte del equipo que ven hoy aquí y es para mí un gran placer de presentarles uno de los servicios más destacados que ofrecerá el futuro hotel. Se trata de un servicio permanente de helicópteros encargado de cubrir todos los enlaces entre los aeropuertos, y el complejo hotelero. Para este proyecto de servicio aéreo, contaremos con una flota de helicópteros modernos y pilotos altamente cualificados. Uno de los modelos que consideramos muy aptos para este servicio es el Lagusta 109 Power, de fabricación italiana. Es un helicóptero ligero, biturbina, con capacidad para ocho personas. Velocidad máxima de crucero de 285 kilómetros hora y un alcance de vuelo feri de 964 kilómetros línea recta. Este modelo de helicóptero está siendo utilizado por numerosos países como Italia, Reino Unido, Suiza, España y los Estados Unidos para los servicios de rescate en las montañas, evacuaciones sanitarias, las fuerzas aéreas, vigilancia marítima y transporte de pasajeros. Otros helicópteros que barajamos de similares características son los modelos Eurocopter 365 Dauphin y el modelo Bell 430. Nuestros helicópteros tendrán las configuraciones adecuadas para dar un servicio de alto standing a clientes de primer orden. Tanto como los helicópteros y el helipuerto del hotel estarán equipados de los instrumentos necesarios para poder realizar vuelos nocturnos y FR, reglas de vuelos por instrumentos. Estableceremos vuelos regulares de enlace entre Málaga, Marbella y el complejo hotelero. Dispondremos de paquetes de vuelos entre el hotel y los campos de golf, estaciones de esquís, además de un servicio de charter personalizado y vuelos turísticos. Muchas gracias por su tiempo. El proyecto se pretende la creación de una marina muy necesaria para el hotel y creemos que también para San Roque. Uno de nuestros propósitos principales y básicos es que esta zona grasardina sea uno de los destinos más lujosos e importantes a nivel internacional. El hotel, así como la urbanización de alto standing, se construirá bajo los parámetros más ecológicos, no solamente respetando el entorno natural de la zona, sino creando más zonas verdes, con plantación de árboles, etcétera. El proyecto contemplará un sistema de acumulación de agua de lluvia, la cual abastecerá el complejo para tareas como, por ejemplo, el riegue de jardines, etcétera. Nuestra intención es obtener certificado de oro verde para este proyecto, creando un complejo libre de CO2. Pero no adelantemos los acontecimientos. Estamos hablando de un proyecto, de la previsión de una idea que ahora empieza a andar. Nos encontramos ante el inicio de un camino muy bonito, pero muy duro. Las ilusiones están aquí presentes, representadas por todos los señores que me acompañan y que son los verdaderos responsables de toda la idea. Ahora nos faltan que los organismos públicos a nivel municipal, autonómico y estatal nos faciliten los trámites para transformar estas ilusiones que les hemos presentado en un hecho palpable que pretende generar beneficios para todos. No dudamos de la predisposición de los ministerios, de las consejerías y de las concejalías a apoyar este proyecto. Pero bien es cierto que la magnitud del mismo supondrá dificultades que debemos sobrellevar y superar. Por lo que en este momento solicito el apoyo a todos los presentes para conseguir materializar esta maravillosa utopía que mostraremos mediante un boceto que se ha preparado por la ocasión por nuestros arquitectos, Allende Arquitectos, y que tenemos aquí presente. Informarme de la misma manera que estamos valorando en este momento las distintas empresas constructoras que pueden participar de nuestro proyecto. De ahí el motivo que a día de hoy no podamos informar del nombre de la constructora. Y sin nada más que añadir, muchas gracias a todos. Como ya se ha dicho en ocasiones anteriores, no se trata de modificar un suelo para esta ocasión. Es un suelo que está calificado desde el año 1987, que nadie se le ocurra decir que nosotros vamos a empezar aquí a destruir zonas o crear zonas que no eran urbanizables. Es un suelo que tiene su destino, que está calificado para llevar a cabo este proyecto algo similar. Y el proceso que lleva consigo ahora, primero se está trabajando ya, está presentado un plan parcial, porque son distintos dueños de parcelas que tenemos aquí en este proyecto. Y por otra parte, los próximos días se presentará el impacto, el estudio de impacto medioambiental, que es el primer paso para llevar a cabo este plan parcial y empezar a desarrollar este proyecto. Por lo tanto, no hay que buscar cosas que no son, sino verdaderamente es algo que estaba previsto, el suelo estaba previsto desde tantos años, ya desde el año 87 ha llovido mucho. Y tenemos la gran ocasión, la gran suerte de que hay una empresa interesada en llevar a cabo este proyecto, que como ya se ha dicho anteriormente, a un nivel ecológico muy alto, para que nadie pueda interponerse o pueda alegar algo que supone una ilusión muy grande, no solo desde el punto de vista de lo que va a hacer para nuestro pueblo, para nuestro municipio, por tener el único en España todavía de seis estrellas, sino también en el momento no podía ser mejor, porque es el momento donde tenemos una necesidad inmensa de creación de puestos de trabajo y de riqueza en nuestro municipio, en toda Andalucía. Por lo tanto, supongo que aquí todo el mundo se tiene que alegrar al respecto, el que no se alegre pues tendrá algo contra San Roque, y no creo que exista nadie que esté contra San Roque, y por eso me alegro mucho, y no solo yo, sino espero que toda la corporación y todos los sanroqueños apoyen este proyecto, que a mí por lo menos me ilusiona enormemente, porque sé que a raíz de esto muchísimas familias podrán vivir mejor de lo que viven hoy, gracias a esta inversión que se va a llevar a cabo. Y nada más, muchísimas gracias, y esperemos que veamos pronto de poner la primera piedra. Eso esperamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.